comunidad muchas veces les he comentado que yo no disfruto del género del drama y es que para mí la vida ya es lo suficientemente dolorosa como para ir al cine a sufrir viendo una película y es que de verdad porque uno quisiera ir al cine a que le recuerde lo miserable que puede ser la vida la respuesta es simple si conectas un buen drama es una lección que la vida nos da sin tener que vivirla en carne propia podemos entender la situación y aprender el mensaje sin salir lastimados desde la comodidad de nuestra casa así que muchas veces sentimos las películas sentimos que nos hablan de algo por lo que estamos pasando y no importa si son lentas o si son entretenidas lo importante es lo que nos hacen sentir por esa misma razón hemos puesto muchas veces de ejemplo la escena del pie en una historia de fantasmas mientras que para una persona esa escena es larga e innecesaria para alguien que está viviendo una pérdida que está viviendo el duelo ve con otros ojos esa escena porque no sólo está viendo a una mujer comer un pie por más de cinco minutos sino que esa persona está sintiendo esa escena se identifica y hay una conexión personal y creo que precisamente lo mismo pasa con la nueva película mexicana ruido que se ha estrenado en la plataforma de netflix sobre una madre que busca a su hija desaparecida una película mexicana fuerte y dolorosa que a través de la ficción muestra la realidad que viven miles de mujeres no sólo mexicanas sino latinoamericanas con el terrible caso de las desapariciones forzadas así que para las personas que han vivido de cerca algo parecido ruido es una película necesaria comprometida con denunciar el espantoso sistema de corrupción en méxico para todas esas personas que se puedan relacionar la película sirve como una manera de exponer ante el ojo público una de las realidades terribles que viven tanto hombres como mujeres en méxico y precisamente esa es la mayor debilidad de esta película quiere denunciar y exponer algo que la mayoría ya conocemos tristemente no es una película que nos revele datos o información que no conozcamos por las noticias o los hilos de twitter sólo se queda en recordarnos lo que ya todos sabemos que sucede y es que ya todos sabemos las corruptelas del gobierno con el crimen organizado ya todos sabemos que tanto los policías como los militares sueltan a los que han agarrado y prácticamente todo lo que pasa en esta historia ya lo hemos visto o escuchado y quizá lo más estremecedor lo hemos normalizado y eso es lo que más necesita este tipo de historias sacarnos de la indiferencia que nos estremezcan y no sólo se dediquen a mostrar la realidad que nos estremezcan como lo hizo las tres muertes de marisela escobedo un maravilloso documental que te parte el corazón y que sospechosamente no tuvo mucha difusión lo mismo pasa con la civil otra historia que nos parte el corazón que una vez más sospechosamente casi nadie habló de ella y rápidamente se diluyó en los medios en mi opinión personal el dinero que gastó el fidecine en ruido debería de usarse para promocionar cualquiera de las producciones anteriores que no desaparezcan tan fácilmente y que todos se enteren de que exista y de lo que pasa y no usarlo en crear una nueva película que sólo sigue los mismos pasos sin nada de impacto creo que la historia de ruido falla en transmitirnos la angustia la desesperación el dolor y el coraje de esta madre como si lo hizo la civil y ojo con esto no quiero decir que la película sea mala ruido cumple con su cometido provoca sensaciones es directa y cruel porque el tema así lo es también dignifica la labor de los grupos enfocados a descubrir la verdad del paradero de sus familiares sin importar cuánto tiempo les lleve pero por momentos más que una película parece un documental para señoras de clase alta que por fin están siendo alcanzadas por la delincuencia y el crimen organizado señoras que por años han tenido cerrados los ojos y que ahora sólo los abren porque les ha pasado a ellas y si en eso se hubiera enfocado este drama sería maravilloso porque qué mejor lección que no esperes a que te pase a ti a que le pase a tu familia para que te interese te indigne te duela y te unas a la lucha qué mejor lección que cuando se llevan a alguien tuyo no importa el estatus social no importa el color de la piel el dolor se siente igual es el mismo y poco a poco te va rompiendo desde adentro pero no este drama se diluye y pierde toda su fuerza para mí un buen drama es aquel que estés o no estés viviendo lo que estás viendo en pantalla te estremece desde adentro un buen drama te hace sentir lo que están viviendo esos personajes y aquí no sucedió para empezar todo es muy lento pero no porque se va desarrollando poco a poco realmente no pasa mucho nuestra protagonista pasa de una delegación a un grupo de ayuda ahí conoce a una mujer que la lleva con una abogada la abogada les da la dirección de otro lugar ahí conoce a muchas mujeres como ella pero a diferencia estas son mujeres reales mujeres que están viviendo este carvario en carne propia no en la ficción aquí la película se inclina más hacia el documental después de conocer a estas mujeres nuestra protagonista regresa a la ciudad de ahí la llevan a un edificio donde conoce a un chavito que le confiesa que él eliminó a su hija y sin entender mucho de lo que estaba pasando la mujer termina en una marcha y repito si eres cercano al contexto y lo sientes en los huesos esta película es necesaria es fácil relacionarse con estos temas una madre devastada por la agonía de vivir día a día sin tener certeza de nada después de nueve meses quien no se ha enfrentado a una fiscalía incompetente con expedientes con errores y sobre todo cuando más lo necesitamos quien no se ha enfrentado a un nulo interés de parte de las autoridades pero no porque la película retrate una problemática social con la que casi todos nos podemos identificar debemos de pasar por alto todas sus fallas qué información real obtenemos aparte de la que ya todos sabemos que es un hecho diario sin resolución el argumento deja demasiados cabos sueltos los personajes caen en los lugares comunes y no sabemos a ciencia cierta qué sucede con la periodista ni con su hija ni con la abogada de hecho cómo es que localizan a los que se han encontrado los que tienen en la pared que tuvieron que hacer para traerlos de vuelta en dónde estaban qué pasa con su marido y su hijo y en ese sentido se siente incompleta porque la historia sólo se mueve sobre el camino de la denuncia y ese es un problema porque no pueden señalar claramente a un culpable más allá de la ineficiencia de la seguridad pero eso está lejos de ser una respuesta para todos aquellos que han perdido un ser querido si la guionista y directora en vez de enfocarse en sólo denunciar se hubiera enfocado en la ficción hubiéramos tenido un drama contundente pero comunidad me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría yo creo que esta es una película desaprovechada el único personaje un poco mejor desarrollado es julia es la viva imagen de cómo juntar los pedazos del alma ya no sabes si lo que la mantiene unida es la pena el cansancio la impotencia y creo que a través de ella se pudieron explorar un montón de cosas interesantes pero no se hace en ese sentido me gusta mucho más tempestad de la tiana hueso o sin señas particulares de fernanda baladez la civil de teodora mijay o la impactante y desgarradora las tres muertes de marisela escobedo de carlos pérez osorio por eso para mí es un me no la pero tampoco la amé un 6.2